de cambio que se viene, tenemos que presentar a nuestro siguiente ponente que viene ahí embarado, nuestro amigo Eric Park. ¿Qué tal? Buenos días, Eric. ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Gracias por la invitación y es un gusto compartir el conocimiento en esta plataforma que abrieron. En esta época de pandemia es muy bienvenida y creo que ha sido muy bien aprovechada por toda la comunidad del fútbol. Así es, así es, Eric. Eric Park, analista de rendimientos, equipos en Juárez, en Pumas, en América, en San Luis de la Liga MX. ¿En qué se especifica el analista del rendimiento? Pues en cuanto me des luz verde, la plática se va a versar sobre ese tema. Solamente espero que me dejen compartir pantalla y ahí te voy a resolver tu duda. Es que acá, Eric, es como que entraste a tu casa y ya tenés disponible desde el inicio para compartir pantalla. Nosotros, cuando tenemos invitados, los invitados entran a nuestra casa y pueden disponer, entrar al resto y abrir, hacerse su cafecito, tomar mate, lo que quiera. Acá estamos para complacerte y para ayudarte en lo que necesites. Así que adelante con tu ponencia, Eric, y bienvenido. Excelente, pues sin más, vamos a darle. Ustedes me dicen si... Ahí está. A ver si podemos ahí, estamos esperando, no hay problema. Tú tranquilo, que acá nosotros estamos acá tranquilos, pero nerviosos. No, perdón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver. Ustedes empezó a compartir, ya va a aparecer la imagen. Excelente, Eric. Adelante, adelante con este nuevo cambio que tenemos aquí en la táctica del fútbol. Ahí está. Vamos a poner en presentación de diapositivas. Ahí ya se ve. Excelente. Perfecto. Bueno, el tema para esta ponencia, el analista de rendimiento, una propuesta conceptual. En unos momentos les voy a explicar a qué se refiere esto. Esta es mi hoja de ruta, los antecedentes. Más que nada, aquí quiero hacerles llegar cómo me formé como analista, cuáles han sido mis influencias para esto, cómo llegué a ser analista. En el segundo punto, las figuras emergentes y especializadas en el fútbol. La figura del analista es una figura emergente, pero no es la única. Vamos a ver cómo se han sumado estas figuras a los cuerpos técnicos. En el tercer punto vamos a hablar de qué es el analista de rendimiento. En el cuarto vamos a ver el perfil del analista. En el quinto, qué es lo que se analiza. En el sexto, actividades a realizar por el analista. En el séptimo, las áreas de desarrollo, de trabajo de un analista, las áreas en donde se desenvuelve. Y terminamos con las conclusiones y las preguntas. Por si hay alguien en el auditorio que le surgió alguna duda, pues con gusto se lo vamos a tratar de aclarar. Entonces vamos a hablar un poco de los antecedentes. Mis antecedentes personales. Todo empezó con el abuelo Rafael. El abuelo toda su vida jugó fútbol, fútbol amateo. Y bueno, el abuelo Rafael tuvo tres hijos, de los cuales dos. El tío Alejandro y el tío Rafael se dedicaron al fútbol. Y afortunadamente para ellos, y bueno, también para la familia, llegaron al fútbol profesional. El tío Alejandro jugó en varios clubes y él estuvo como miembro de la selección mexicana olímpica, ya en las olimpiadas de Alemania. Y hasta 2012, esta selección de México era la más, este, la que más alto había llegado en algún lugar. Bueno, en el 12 ya llegó la nueva selección mexicana y afortunadamente ya pudimos ganar la medalla de oro. Así que esta selección ya se va borrando ese logro que tuvo en su momento. Mi otro tío jugó en varios equipos, Chivas, León. Y es precisamente donde, aquí en esta foto de Cruz Azul, están celebrando el primer campeonato allá por el 69. El primer campeonato de Cruz Azul para los que siguen el fútbol mexicano. Es una institución de mucho renombre y de mucha historia en el fútbol profesional. Y bueno, mi madre, mi madre siempre estaba pegada a mis tíos en los terrenos de juegos, en los estadios. Y iba con ellos para, para todos, para todas partes. Y aquí está la segunda generación de la familia. Mi primo Israel, aquí estoy yo. Mi primo Alejandro y otros, bueno, otros primos que también se dedicaron al fútbol, pero, este, no salieron en esta foto. Aquí estoy con el equipo de Chivas en los 80. Las Chivas del Zul y Ledezma, Demetro Madero y Concho Rodríguez. Aquí me ficharon, pero por el reglamento no me permitieron jugar tan pequeño. Eso me, me, me frustró un poco y son de las cosas que me hicieron dejar, este, la carrera de futbolista. Está uno de mis primos que jugó en Atlante, jugó en León. Mi primo Rafael. Y ahora esta foto de, de mi primo Israel. Es, de todos los primos fue el más talentoso hablando de fútbol. Este, jugó en Pumas, Atlante, Marte, San Luis. Y hoy en día ese es director técnico. Mi otro primo Alejandro, igual, seleccionado nacional. Él ya no llegó al, este, al profesionalismo. Y aquí atrás se ve mi tío Alejandro. Fue auxiliar técnico muchísimos años, en la década de los ochentas, en las décadas de los noventa. Principalmente, este, en Pumas y en las, y en selecciones menores. Esta foto es muy significativa para mí, porque si bien yo no, ya no me dediqué al fútbol. Eh, opté por el lado de los estudios. Me gustaba, bueno, ya vieron que vengo de la familia, me gusta el fútbol. Pero, cada que tenía una concentración, mi tío me hablaba. Eric, vente a mi casa, quédate aquí, vamos, tenemos este viaje. Y yo escuchaba, me empapaba de cómo tomaban la decisión de seleccionar a un juvenil. Este, cómo preparaban el viaje, etcétera. O sea, fue un conocimiento inconmesurable que tuve en esas, en esas invitaciones que me, que me hacía mi tío. Y bueno, yo me fui por el lado del estudio. Estudié, este, en la máxima casa de estudios en México, la UNAM. Eh, la carrera de comunicación y periodismo. En donde lo que más me llamó la atención fueron los procesos de la comunicación, el lenguaje, la producción audiovisual. Ahí es donde aprendí el manejo de cámara, la edición de video. Y bueno, los conflictos bélicos siempre me llamaron la atención. Estudié los conflictos bélicos, incluso mi tesis de esa licenciatura la hice sobre el conflicto de Kosovo. Y bueno, años después fui, este, a tierra balcánica. Para realmente estar y sentir en carne propia, este, las cuestiones de la guerra en esos lares. Y también, este, estudié otra carrera, la carrera de filosofía. En donde los temas que más me marcaron al estar estudiando fueron los temas de la ética, el tema de la guerra, seguí con esa línea. Y de la semiótica, que es, la semiótica es el estudio de los signos. Aquí ya fundamenté más lo que es la, lo que es el lenguaje, lo que es la comunicación. Y bueno, son dos herramientas que me, que me han, este, ayudado muchísimo en mi formación como analista y como técnico. Y les he sacado mucho provecho a estas dos licenciaturas. ¿Qué pasó en este Inter entre lo que dejé de, de jugar fútbol y, y, y mis estudios? Pues bueno, este, en la década de los 90 empecé a jugar al básquetbol. Fui de esas personas que quedaron maravilladas con el Dream Team del 92 y con el juego de Michael Jordan. Jugué básquetbol y este, y lo que le agradezco al básquetbol, además de, de lo sano que es y lo divertido, el gusto por la estrategia. La estrategia de ver a Phil Jackson y a Tex Winter implementando, este, el triángulo ofensivo que dominó toda la década, desde los 90. Pat Riley, por ejemplo, dominaba las transiciones ofensivas, mientras que Jerry Sloan, el pick and roll con John Stockton y Karl Malone. Eso es lo que le saqué al básquetbol el gusto por la estrategia. Y también, desde aquí me hice fanático del dato, las estadísticas. Era un fanático de las estadísticas cuando veía básquetbol, incluso cuando jugaba, cuando jugaba, este, anotaba mis asistencias, mis rebotes, mis puntos, puntos por partidos, etc. En esta etapa es cuando, cuando realmente me gustó la estadística y el gusto por el dato. Muchos, he leído y he escuchado conferencias que muchos les interesó el dato a raíz de la película Moneyball. Bueno, Moneyball fue una película que apareció en los cines más o menos en el 2011. Yo estoy hablando de la década de los 90 y ya estaba acá. El libro en el que se basó la película Moneyball salió por ahí en el 2003. Y bueno, ahí está el gusto por el básquet. Y es aquí, yo seguía asistiendo a los partidos, a los entrenamientos de mis primos. Y ahí yo les formule, oye, ¿qué tal si traslado el dato al fútbol? Porque el fútbol, aunque nos cueste creerlo, en esos años no se usaba la estadística. Así que lo que yo hacía era llevarme mi cuadernillo y sacar las estadísticas a mis amigos que jugaban y a mis primos. Tiempo después, mi primo Israel tiene que dejar las canchas. Una lesión prematura lo retiró del fútbol a muy temprana edad. Se dedicó a estudiar la carrera de director técnico. Y en ese inter, de todo este ciclo que les he explicado, estábamos dando conferencias en la CONADE, que es uno de los órganos rectores del deporte en México. Adivinen sobre qué tema estábamos dando estas conferencias. Sobre la importancia del uso de la tecnología en el análisis táctico. Esto fue mucho antes del 2010. Entonces, esas son mis raíces como analista. Porque es mi gusto por el dato, por el análisis, por el fútbol. Ahora, se nos presentó una oportunidad muy buena. Mi primo fue destacado en el Endit y lo invitaron a ser analista de la selección. Él les habló de mí, les platicó el perfil que tenía, les gustó. Y nos mandaron a Centroamérica para seguir a los rivales de la selección mexicana. El técnico en curso era Sven Goran Eriksson. Y fuimos a Centroamérica a seguir rivales. Ahí hay una foto del torneo UNCAF. Ahí Panamá apenas estaba surgiendo del gran papel que hizo Panamá durante muchos años. Ahí estoy en una foto del estadio. El premundial fue en Honduras. Y bueno, a raíz del premundial, en México el fútbol está muy politizado. Y Sven Goran Eriksson, pues, no quedó exento. Y fue muy tanta la presión mediática de que no convence a su juego, según la opinión pública. Y fue tanta la presión que hicieron que dimitiera Sven Goran Eriksson. Así que mi primo y yo nos quedamos con el gusanito de esto. Porque en ese entonces el fútbol era un campo fértil para el análisis. Así que decidimos crear una consultora en análisis táctico llamada Soccer Media. Y empezamos a dar servicios de análisis, entre otras cosas. Estuvimos trabajando con Lalo Regis en Correcaminos, haciéndole sus análisis. Pero bueno, no podemos potenciar tanto esto porque mi primo fue invitado por ahí entre el 2011 y 2012 al equipo Club Santos Laguna para crear el departamento de análisis, lo que ahora se llama Inteligencia Deportiva. Ese club acuñó ese nombre y se fue a crearlo y a dirigirlo. Por mi parte, yo tuve una oportunidad para irme al Club San Luis. El director deportivo en ese entonces, Mario Hernández Lash, le preguntó a mi primo si conocía algún analista porque traía Mario el mismo chip de un técnico reciente joven que decía que el análisis podría servir. Me consiguió una cita con Mario. Llegué con Mario al hotel de concentración que estaban haciendo pretemporada en Ciudad de México. Y lo primero que me dijo Mario es, a mí no me tienes que enseñar nada. Ve y convence al director técnico, que en ese entonces era René Isidoro García. Si él acepta tu trabajo, estás adentro. Me dirijo con René Isidoro García. Se le muestran los trabajos. Le encantaron. Llego con Mario Hernández Lash y me dice, ah, perfecto, ya estás dentro. Y fue una etapa muy bonita. Ser el analista de San Luis era un equipo modesto. Pertenecía a Grupo Televisa y estaba en problemas del descenso. Afortunadamente, con muy poco se hizo mucho y el equipo no descendió. Tiempo después, Televisa vendió al equipo de San Luis. Y por ende, se terminó el trabajo. Pero esas figuras que destacaron en San Luis, por ejemplo, Pepe Romano como presidente del equipo, llegó a la América en ese mismo puesto. Y tiempo después, llegó Mario Hernández Lash. Y luego, Mario me habla, sabes que Eric, necesitamos hacer un departamento de análisis en América. Vente para acá y vamos a hacerlo. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Estar cinco años en el América, del 2013 al 2017. Y uf, vean, les presento a los técnicos con los que estuve en el día a día. Miguel Herrera. Aquí hay una sesión con el primer equipo. Tony Mohamed, en donde conseguimos el campeonato. Con Tony fue un campeonato, un subcampeonato. Tony Mohamed, otro campeonato. Gustavo Matosas, campeonato de Conca Champions. Nacho Ambriz, otro campeonato de Conca Champions. Y bueno, ¿qué otra cosa me dejó en América? Los viajes. En ese entonces, que me considero dentro, ya luego les explicaré mi teoría que tengo del análisis. Yo pertenezco a la primera oleada o generación de analistas, en donde no había recursos, no había nada. La preparación era empírica. Yo salía de viaje, me juntaba con técnicos, que eran sus necesidades. Y así empecé a hacer el conocimiento. Los viajes. Literalmente le di la vuelta al mundo siendo uno de los analistas de la América. Ahí tenemos, regresé a Centroamérica. Muchos medios nacionales critican mucho el torneo de CONCACAF. La verdad, es un torneo muy difícil. Cuesta mucho trabajo pararse en Centroamérica y jugar. Madariaga no me va a dejar mentir. Muy difícil jugar en Centroamérica. Ahí hay unas imágenes de Costa Rica. Bueno, este es en Canadá. Bajamos en Canadá. Afortunadamente, el primer campeonato de Conca Champions se dio en Montreal, Canadá. Cerrando de visita, viajé a Estados Unidos. Y luego, al ganar esas dos veces la CONCACAFAMPIONS, nos dio el acceso al Mundial de Clubes. Y queríamos hacer historia. Un club de la América siempre trabaja con la máxima exigencia. Se pidieron recursos. Afortunadamente, nos los dieron. Y viajamos a Europa, al seguir a Barcelona, que posiblemente iba a ser nuestro rival en la primera edición que estuvimos en el Mundial de Clubes de la FIFA. Viajé dos veces a Emiratos Árabes, a China y a Corea del Sur. Y bueno, afortunadamente, todos estos trofeos no estaban cuando llegué. Y gracias al trabajo de un gran equipo y mi granito de arena, el equipo marcó época cuando antes estaba en serios problemas. Incluso por ahí tuvo una etapa de un posible descenso. Pero llegó Ricardo Peláez, se estabilizó con Mario Hernández Lash, el trabajo de Pepe Romano y el trabajo de todo el ámbito, tanto deportivo como operativo. Y vean, todo lo que pudimos sacar. Fue una gran experiencia esta de la América. Posteriormente, me voy a mi etapa de Pumas. También fue una gran experiencia. En el primer equipo, lo máximo que pudimos conseguir es una semifinal con David Patiño. Fue un trabajo muy difícil, una planilla muy modesta en presupuesto a comparación de Tigres, Monterrey, América, que invertían millones. Pumas estaba muy limitado. Y se hizo muchas cosas interesantes a nivel de fuerzas básicas. Digamos, se empezó a retomar la cantera. Aquí hacíamos apoyo con las juveniles, 20, 17, incluso la femenil. Hacíamos análisis para el equipo femenil que apenas estaba empezando. Y bueno, estas son unas postales. Y bueno, Carlos Cariño, en este momento es el entrenador de Pumas que más ha ganado. Ganó, fue campeón con el equipo de tercera división. Y trae el primer campeonato sub-17 de Pumas. Nunca se había ganado en esa categoría. Yo le agradezco mucho a Carlos Cariño que me dio la oportunidad de estar en cancha. En América ya había hecho unos, digamos, pequeños pininos como auxiliar con algunos técnicos. Pero fue ya con mi chavo Cariño, en donde me dio la oportunidad ya de estar formalmente en cancha. Y mi puerta de entrada fue siendo el especialista en acciones a balón parado. Otra figura emergente en el fútbol. Afortunadamente en ese torneo metimos muchos goles a balón parado, incluso en la final. Algo que también nos dio Pumas es la capacitación. Viajamos a Alemania específicamente. Visitamos equipos, campos de entrenamiento y seguimos preparando. Citas con el Hoffenheim, excelentes instalaciones. Interesante su filosofía. Y bueno, fue grandioso mi paso. Qué lindo, Eric. Qué lindo recorrer el mundo gracias al fútbol, ¿eh? Exactamente. Bendito fútbol, dicen unos. Y paralelamente estuve apoyando a algunos técnicos. Me gustaría mencionar a Diego Ramírez de Champ. Hoy está ahí organizando las fuerzas básicas con los Xolos de Tijuana. En algún momento fui analista de él principalmente cuando estuvo, él se emancipó de Miguel Herrera. Él pudo estar en su zona de confort y seguir con Miguel Herrera, pero tuvo el valor de decir, yo quiero seguir mi camino y me voy por la mía. Lo estuve apoyando cuando estuvo con Dorados. En un momento fuimos los líderes de la competencia, pero al final del torneo se nos cayó el equipo por, bueno, ya son muchas razones que luego les comentaré. Estos son algunos trabajos que le hacía a Diego Ramírez. Y luego también pude apoyarlo en lo que fue el Mundial Sub-20 de la FIFA, con análisis de rival y con análisis del equipo propio. Ya estoy con Diego Ramírez. También estoy muy agradecido con él. Y bueno, termina mi etapa de Pumas. Termina prematuramente. ¿Y qué es lo que hice? Juntar mi dinero y dije, ya viajé por el mundo. ¿Qué me falta? Sudamérica. Y Sudamérica trae una riqueza de fútbol infinita. Así que con mochila al hombro me fui a la Argentina a vivir lo que es la pasión en los estadios. A los fanáticos. Ahí me reencontré con mi amigo Tony Mohamed y Gustavo Lema. ¿Y qué tal la experiencia en las gradas, Erick? Contame esa pequeña experiencia en las gradas. Oye, no me avisan que la bombonera se mueve cuando la gente salta. Se abre literalmente. Tengo un video donde la grada literalmente se abre. O sea, unos saltos más y parecería sismo como los que nos llegan aquí en Ciudad de México. Impresionante. En esta foto anterior me tocó, hice muy buena amistad con Nacho Sumer, que era el analista de Quilmes. Y fui al partido en donde salvaron la categoría. Imagínate la locura del estadio. Sí, sí, se ve, se ve. Fue impresionante. Bueno, sin más presentación hay el Chacho Caudet. Visité River Camp. El semillero del mundo, como le dicen en Sudamérica. Argentinos Juniors. Claro. Boca. No podía faltar. Y bueno, también fui a la liga para ver cómo están organizando la cuestión del análisis, la cuestión del dato. Ahí con Matías Conde, que me hizo la invitación de visitar las instalaciones de la federación. Y bueno, también aprovechando que estaba en Argentina, pues me fui con nuestros amigos que tienen el blog de tecnología. Matías Conde. Y hasta Marcelo. Ahí me explicaban el proyecto que tienen muy interesante. Es un blog que han potenciado mucho y nos dotan de información semana tras semana. Y bueno, en esta gira pude ir a Argentina y Uruguay. Increíble. Creo que no hay curso, no hay diplomado que te llene más que irte tú al país y estés en los campos de entrenamiento, en las charlas con entrenadores, en charlas con analistas, en charlas con scouting. Ese es el mayor conocimiento que uno va a tener, cosa que no va a haber en algún congreso. Sí, en Casa Marí. Exactamente. Y bueno, regreso ya a México y me dan la oportunidad de estar ya de director técnico en Fuerzas Básicas Juveniles. Empecé con la Sub-13 de Fútbol Juárez, de FC Juárez, que tienen sede aquí en Ciudad de México. Una experiencia maravillosa. Yo quería aplicar todo lo que aprendí, pero terminé llevándome un conocimiento inconmensurable con estos chavos. Luego tuve la oportunidad de que me ascendieron de categoría con la Sub-16 y también muy buen equipo. Ahí se acabó el trabajo por la cuestión de la pandemia. Y bueno, aquí hay unas imágenes de incluso ya a mis chavos. Les hacía sus sesiones de video. La cuestión de video en el futbolista es cuestión de cultura. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que el video no debe de pasar más de seis minutos porque se aburre el futbolista. Claro que se va a aburrir porque a esta edad no están acostumbrados a las sesiones de video. Así que desde esta edad hay que inculcarles esa cultura por el video. Y bueno. Sí, como Erick, se ha ayudado muchísimo el estar trabajando ya con equipo de fútbol como entrenador para posteriormente también entrar en la parte de ese análisis tan importante. Exactamente. Exactamente. Mira, aquí afortunadamente las cosas se han presentado y se han acompañado de resultados. Eso es importantísimo. Lamentablemente en el fútbol no todos pueden ganar. Y no porque ganen, no es porque sean malos, sino solo de 20 equipos solo gana uno. Afortunadamente en mi trabajo he combinado la experiencia y los resultados. Y ese binomio ha sido espectacular para mi carrera. Le decía que al trabajar con Juárez, los propietarios de la franquicia también tienen un equipo de tercera división. Aquí entré como una especie de asesor deportivo y también, al igual que América y al igual que en Pumas, metí el área de análisis. Y Luis y Marlene, que son los propietarios de la Academia Cuexland, pues tienen la visión de decir, creemos en el proyecto del área de análisis. Y le están apoyando para echar a andar. Y bueno, esto es a grosso modo, espero no haberlos aburrido, pero sí creía necesario que conocieran por qué soy analista y todo el bagaje que llevo con eso. Porque ahora en esta época de pandemia, he escuchado mucho que se habla del analista, pero como que no ha quedado muy bien la definición de un analista. Incluso yo te puedo decir que en México el trabajo del analista está subvaluado y te puedo apostar que es general en América. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe el potencial que puede ofrecer un analista de fútbol. Europa es aparte. Empiezan estos departamentos de análisis en Inglaterra, luego en Alemania, luego en España. Pero en América ha costado mucho trabajo, a excepción de Estados Unidos y de Canadá, que ahí tienen la cultura del análisis. Fuera de ahí en América Latina ha costado mucho trabajo. Yo desde el inicio del siglo XXI estoy hablando de esto con dirigentes, con técnicos y muchas veces no me hicieron caso. Fue a raíz del 2017 en que la federación hizo, creó el CITEC, el Centro de Innovación Tecnológica, para democratizar las herramientas tecnológicas para todos los equipos. Y se dieron cuenta que necesitan analistas. Así que soy optimista de que el analista en México, y espero que también pase en el resto de América Latina, se sobrevalúe, porque en ese momento está subvaluado. Y bueno, todo esto me hizo cuestionarme la figura emergente. ¿Cómo surge? Aquí les voy a dibujar una línea de tiempo de las figuras emergentes que ha tenido el fútbol. El fútbol se inicia en 1863. Sabemos que fue antes, pero bueno, cuando empezaron las reglas allá en Reino Unido, es en 1863, donde se inicia. Y fue hasta 1930 donde se da el primer mundial. En México fue del 1962 al 68, con las figuras, los técnicos Octavio Vial, Renato Cesarini, Ángel Papadopoulos, Walter Ormeño, que empezaron a pensar que el futbolista necesitaba de un profesional en la educación física. Y fue en ese periodo en donde se fue adoptando la figura ya formal del preparador físico. Entonces, el preparador físico es una de las primeras figuras emergentes en el fútbol que adoptó. Por ejemplo, Ariel González, en la preparación física, el profesor viene del atletismo, pero toda su vida la ha dedicado en Pumas y en selección mexicana y en otros equipos. Luego, por la década de los 90, surge la segunda figura emergente, el entrenador de porteros. Mi tío Alejandro, que era auxiliar en Necaxa, en Celaya, me comentaba y además otros amigos, que era el asistente el que ponía los trabajos de portero. Entonces, fue hasta ya entrados en la década de los 90, en donde se da bien ya esta figura emergente, que es el entrenador de porteros, y uno de los referentes es Raúl Morales con Atlas. La escuela del Atlas de porteros en los 90, una de las mejores camadas que ha dado al fútbol mexicano. Herubey Cabuto, Osvaldo Sánchez, Chuy Corona. Entonces, ahí se dio esa figura emergente ahora del entrenador de porteros. Y fue hasta el siglo XXI en donde ya estamos viendo la siguiente figura emergente, el analista. Juanjo Vila, nuestros amigos españoles lo van a conocer muy bien, fue uno de los pioneros en el análisis. Y ahora yo detecto otra figura, que esta se da ya en la segunda década de este siglo. La figura del especialista en acciones a balón parado o en la táctica fija, ¿no? Uno de los ejemplos es Thomas Gronenmark, que es el especialista en saques de banda en el cuerpo técnico de Liverpool. ¿No? O sea, la tendencia va para hacer cosas específicas en el fútbol. Yo lo hice con Puma Sub-17 como especialista en acciones a balón parado. Pero en Liverpool están con la misma. Incluso varios entrenadores se han ido a la NBA, a la NFL, para ver cómo son las sesiones de entrenamiento y ver la especificidad de cada una de estas figuras emergentes. Y bueno, estas son algunas. Ha habido más figuras emergentes como el quinesiólogo, el fisioterapia, el nutriólogo, el coaching, el psicólogo, etcétera. Estas son algunas. Pero vean entonces, desde el 1863 a la década actual, cómo ha evolucionado esto. Yo nunca creí, en los 90 lo escuché mucho. Escuché dos cosas que no creía afortunadamente. Uno, el fútbol ya está inventado. Nunca me creí esa. Y dos, para dedicarte a técnico, tenías que haber sido futbolista antes. No creí en ninguna de esas dos. Y hay muchos ejemplos que tiran esa idea errónea, ¿no? Esos paradigmas. Aquí les muestro la selección campeona de España en Sudáfrica, donde se componen de 23 jugadores, el técnico, y 20 elementos del equipo multidisciplinar. Incluyendo a Pablo Peña, que ya estaba en el área de análisis de España. Él ya ha pasado desde el 2010, 2014, 2018, y sigue en selecciones españolas. Entonces, estamos hablando ya de un equipo multidisciplinar. Entonces, ya podemos decir que es un analista de rendimiento. Es una figura que inicia en el siglo XXI, ya de una manera metódica. No significa que antes no se hiciera análisis. Claro que se hacía. Lo hacían los auxiliares técnicos. Pero no de una manera metodológica. No se usaba una metodología tan específica como ahora la empleamos. Entonces, la definición que proponemos no solo se trata de una definición semántica, sino quiero proponer una definición práctica. Y esta es una de mis definiciones del analista de rendimiento. Podemos decir que el analista de rendimiento es una figura especializada y emergente que da respuesta a las necesidades actuales de integrar la tecnología al fútbol, economizar tiempos al club y a los cuerpos técnicos, dando seguimiento puntual y objetivo del rendimiento de jugadores, equipos, rivales. Todo esto para ayudar a tomar las mejores decisiones y minimizar errores. Esa es la figura ya del analista táctico, que va de la mano con los avances tecnológicos. El fútbol, lamentablemente, es uno de los deportes que entró tardíamente a la tecnología. Pero ya es una tendencia que nadie la va a parar. Así que los nuevos técnicos, afortunadamente, ya traen el chip de esto de la tecnología y la apoyan. Ya en sus cuerpos técnicos están adoptando esta figura del analista. Y bueno, vamos aquí a... ¿Cómo lo vamos a definir? Creo que hay que unificar el cómo le vamos a llamar a esta figura. Porque luego se confunde. Por ejemplo, unos hablan de scouting. Cuando hablan de scouting y su actividad, que es scoutear, yo para eso entiendo que es el ojeador, como le dicen en España, que se dedica a ver jugadores para la captación, para el seguimiento, para ficharlos. Al referirme yo de scouter, es lo que va a hacer eso. Su actividad, el scouting. Y también hay otra figura que se le llama el análisis táctico. Digamos, el análisis táctico no suena mal, pero siento que también está un poco limitado a descifrar el juego y nada más. Y yo la definición que propongo del analista de rendimiento cumple la función del analista táctico, del scouter y otras más. En Sudamérica vi mucho el nombre de videoanalista. Este nombre, francamente, no me gusta porque le da más peso a la herramienta, es decir, su software para el tagleo o el video, le da más peso a eso que a lo más importante que hace el analista. El descifrar el juego, el analizarlo. Por eso siento que la palabra videoanalista está muy acotada. Algo que me gustó y que leí en un libro por ahí del 2012 fue una definición de Ángel Vélez, uno también de los pioneros del análisis ahí en España, que él nos está hablando del entrenador analista. Y concuerdo completamente con lo que él dice. El entrenador analista es un analista de rendimiento en su sentido integral. Entonces, esa es la propuesta que estoy dando a la comunidad de llamarles analista de rendimiento. Y a los que solo son videoanalistas, pues los invito a prepararse para que lleguen a ser un analista de rendimiento integral. Aquí está un esquema a lo que me refiero. Aquí vemos el trabajo del scouter, aquí vemos el trabajo del videoanalista, el trabajo del analista táctico, y estos dos cuadros simbolizan las tecnologías de estadística. Pues ahora, en mi concepto, en el concepto que estoy proponiendo a la comunidad, es que el analista de rendimiento en forma integral abarca todo esto, y no se queda con una sola. Y siento que es más rico tenerlo ya en este concepto. ¿Cuál es el perfil del analista? Pues bueno, el perfil del analista que propongo es el siguiente. Dominio de los sistemas de juego. Conocimiento de diferentes ligas, competencias, jugadores, técnicos, fichajes, es decir, la parte del scouter. Conocimientos informáticos, manejo de procesadores de texto, tablas dinámicas, hojas de cálculo, programas de presentaciones, etc. Manejo de cámara, videocámara y cámara digital, edición de video, que mediten en video, conocimiento, interpretación y uso del big data, y el manejo de estadísticas, manipulación de herramientas del segmento que se utilizan hoy en día, Wisecout, Instat, Goldstat, Wimo, Catapult, Media Coach, etc. No ser fanático. Muy importante que esta persona no sea fanático. ¿Cuántas veces vemos que está alguien trabajando en un club? Y, oye, me regalas un jersey, te tomas una foto, esa persona pierde credibilidad. Es decir, les vamos a dar un video y nos ven con, ahí viene la persona que me pide el jersey, me pide el autógrafo, perdemos credibilidad. El analista le cuesta muchísimo trabajo, ganarse la credibilidad. Y solo dos segundos o un mal comentario, le cuesta perderla. Así que mucho ojo con esto de no ser fanático. El trabajo en equipo es importantísimo. La responsabilidad, también. Buena comunicación, tanto oral, comunicación oral como escrita. Disponibilidad de tiempo y para viajar. De preferencia titulado como entrenador, porque al tener esta titulación, pues ya varios de los puntos de arriba ya se cumplieron. Capacidad analítica y de síntesis, importantísima. Manejamos una información, hasta una entropía de un exceso de información que hay. ¿Qué debemos de tener? Una capacidad analítica y una capacidad de síntesis. Y bueno, por último lo dejo, pero para mí es lo más importante, que sea una persona de valores. No me sirve tener a una persona que sepa mucho si no tiene valores, si no es honesto, si no es responsable, si no genera una empatía con el equipo, con el compañero. Así que fijarnos de contratar personas con valores. Entonces, aquí nos pasamos. ¿Qué analizamos en el fútbol? Pues bueno, el fútbol es un deporte de una naturaleza compleja. Hay muchísimo que analizar. A nivel colectivo, estamos analizando sistemas de juego, fases de juego, lo que es la táctica dinámica y la táctica fija, las fortalezas y debilidades de los equipos, los comportamientos y tendencias. Y a nivel individual, el desempeño de jugadores, el rendimiento físico y técnico, fortalezas y debilidades de jugadores y comportamientos y tendencias de jugadores. ¿Qué actividades realizamos? Pues existen muchísimas. Aquí en número algunas, nada más. Cuando estamos trabajando con el propio equipo, gestionamos la plantilla, llevamos los minutos jugados, contos de tarjetas, estadísticas, etcétera. Yo recomiendo a cada club llevar sus estadísticas. Por experiencia, les cuento que a veces esta cuestión de la estadística se la dejamos o a la televisión, a los periódicos, o a las federaciones, que nos dan un compendio de tarjetas, de minutos, etcétera. Recomiendo que los equipos lleven su estadística. Ya me pasó estando en América, que según las estadísticas y conteo de tarjetas de la federación, un jugador, en este caso Rubén Zambuesa, ya había acumulado cinco tarjetas amarillas y por ende, el castigo de un juego de suspensión. Pues llega el comunicado al equipo y en ese entonces estaba Ricardo Peláez. Llega a mi oficina, muy enojado. Oye, Eric, ¿por qué no me dijiste que Rubén Zambuesa ya tenía cinco tarjetas amarillas? Y yo estaba seguro que no. Agarré las estadísticas de partido a partido de las tarjetas de Rubén Zambuesa y le mostré. Es que hay un error allá. Rubén apenas tiene cuatro tarjetas amarillas. Se habló a la federación y todo eso y en efecto, había un error en las estadísticas de la federación. Así que recomiendo que cada equipo maneje sus estadísticas. También, ¿qué vamos a hacer? Grabación y edición de entrenamientos y partidos. Elaboración de informes de partido y de entrenamiento. Y en la parte de equipos rivales, vamos a darle el seguimiento de rivales. Aquí vamos a elaborar ediciones de video y informes de rival. Ediciones colectivas e individuales. Y vamos a documentar, distribuir y resguardar la información. Me ha tocado que llega un equipo y las personas que trabajaron previamente no dejaron nada. Afortunadamente, puedo decir que en América dejamos todo documentado de cinco años. En Pumas dejamos todo documentado del año que estuvimos ahí. Es importante dejar tu trabajo ahí para los que van a llegar sepan en qué líneas se está moviendo y que hay un testimonio del trabajo que se hizo. ¿Qué otras actividades? La directiva. Habrá veces que la directiva te pida ciertos datos, una edición, algo, o las secretarías técnicas, como le llaman en Europa y en unas partes de Sudamérica, que te pidan una edición especial de un jugador que van a vender, que les están ofreciendo, trabajos ad hoc. ¿Sabes qué? Nos expulsaron a un jugador pero no meritaba roja. Vamos a meter la impugnación. Prepárate el video. Todo este tipo de trabajos los llamo trabajos ad hoc. Son los que prepara un analista de rendimiento. Y además, importante, vamos a apoyar a otras áreas como el área física, el área médica, el área mental, etcétera. Es decir, vienen con nosotros, nos piden un dato, nos piden alguna gráfica, alguna imagen. Estamos para ayudar a todas las áreas del club. Y también vamos a documentar, distribuir y resguardar la información. Las áreas de desarrollo. Bueno, suena a peregrullo. ¿En dónde se va a desarrollar un analista? Sí, en el fútbol. Sí, pero no solo en un equipo de fútbol, ya sea en una dirección deportiva, como parte de un área de análisis o como parte de un cuerpo técnico. Y aquí ya entra la figura de Vélez, de entrenador analista. Pero no solo se va a desarrollar en esto. Hay agencias de representación en donde pueden trabajar ahí. Hay medios de comunicación también pueden trabajar ahí. Estos son algunos, entonces, áreas de oportunidad para el analista. si hay un área de análisis en el club, entonces va a trabajar en el área de análisis. Si no hay un área de análisis, pues puede irse con un cuerpo técnico y trabajar como un entrenador analista, como hay muchos casos. Y bueno, ya por último, a manera de conclusión, les lanzo estas dos tesis. El cauce natural de la mayoría de los analistas será llegar a la cancha. Y dos, el entrenador que haya pasado por un área de análisis será un mejor entrenador. ¿Por qué? Porque el ojo se agudiza. Aprendes a tener más perspectivas del juego. Por eso mantengo estas tesis. Y bueno, una de las personas en las que me he inspirado es Mourinho. No sé si muchos lo sepan, tal vez algunos sí, que Mourinho empezó redactando informes de rivales, empezó haciendo escauteo, así empezó Mourinho en el fútbol. Y véanlo, hoy en día es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y bueno, aquí quiero también dar un reconocimiento y admiración por esos analistas que ahora están en cancha o están en proceso de estar en cancha. En México, por ejemplo, tenemos a Errell Hernández, se fue a iniciar el área de análisis en Santos, luego pasó a cancha como profesor formativo, fue campeón de la sub-17, fue campeón de la sub-20 y ahora va a ser el técnico en liga de ascenso o ahora se va a llamar liga de expansión. Aquí está Ryota, de origen japonés, también empezó como analista y hoy en día es el auxiliar técnico de Jimmy Luzano en la selección de México premundialista y además muy buena persona. Aquí tenemos Alexis, Alexis también es un, en edad este tipo es impresionante, 30 años y ya está dirigiendo también en liga de ascenso, empezó como analista de rayas y vean, afortunadamente le dieron la oportunidad, la directiva tuvo visión y pum, le dio en tan poca edad, ha tenido mucha trayectoria y qué bueno, me da mucho gusto, es un amigo, que le den esta oportunidad. Otro de los, este, de mis amigos que están de analistas pero ya están en cancha Joel, Joel también incluso da algunos cursos aquí en México, este, Yael García también, este, no tengo el gusto de conocerlo personalmente pero fue durante mucho tiempo el analista del Ojitos Mesa y hoy en día está en Guatemala y va a estar a cargo de la formación de las categorías infantiles de Guatemala y bueno, ya después de esta primera generación oleada de analistas pues ya se está preparando esta segunda oleada o segunda generación Daniel Durán como analista y ya también director técnico auxiliar Aldo Papadopoulos también analista y este técnico en tercera división Rubén Gaspar también empezó como analista y está apoyando en campo Taku también japonés este analista y también ya ha sido ya ha tenido trabajos como técnico y analista y Juan Manuel muy activo en redes sociales haciendo sus análisis esta es la nueva generación de analistas en donde pues me siento orgulloso de formar alguno de ellos yo lo viví que no tuve una formación porque no había no había un libro no había un curso y ahora tengo la obligación moral de con este conocimiento de ponerlo al alcance de estas personas ¿por qué? porque si no compartimos el conocimiento se va a perder venimos aquí a este mundo a compartir cosas pues vamos a compartir el conocimiento para mejorar como personas y mejorar el fútbol poner ahí nuestro granito de arena en mi viaje a Argentina conocí a estupendas personas Monagraso que él fungía como como entrenador analista en Boca Juniors Emi Emi estaba de analista en el Melgar de Perú y siendo analista le tocó dirigir un partido de Copa Libertadores de Carambola pero le tocó dirigir me dio muchísimo gusto ver ahí Nacho que me abrió las puertas las puertas en Quilmes ahora está en NB allá trabajando con las infantiles y bueno tenemos aquí también a 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 tenemos este alivio que también son son muy activos este en redes sociales estando y organizando organizando este cursos también en Uruguay también tenemos el caso muy particular de Kiko Atarián él empezó en sistemas hizo sus sistemas con Estefano crearon la empresa Kizanaro ahora se llama Sportec este y son la herramienta tecnológica de la selección de Uruguay y de muchos equipos desde hace muchos años Estefano decidió emanciparse y este y está recorriendo el mundo como asistente técnico Mauro bueno se me olvidó mencionar a Mauro en Argentinos Junior también lo mismo tiene responsabilidad con con equipos este infantiles juveniles pero además es analista de Colombia Celis Celis en este momento está trabajando en Ecuador pero lo está haciendo como entrenador analista y bueno en España tenemos muchos referentes no está este Juanjo Vila está Francis Sánchez el mismo Ángel Vález está también este Antolín que lo podemos ver en en esta parte no sé si sigue en la selección pero bueno estuvo ahí en la selección no podemos hablar de los informes Botello Botello también ha contribuido en España que se hagan famosos los análisis y bueno Sánchez Vera que igual de analista del Atlético de Madrid le dieron la oportunidad de dirigir a la femenil y no lo hizo mal no lo hizo mal y bueno ya este por último por citar algunos pero muchos se me van a ir este tenemos aquí a Dani Pérez que este lo interesante de él es el blog que tiene dando recursos a los analistas igual similar que Kiko no viene de fútbol propiamente viene de ser ingeniero pero ahora en poco tiempo le apuesto que ya va a estar en cancha se los apuesto y Dani Pérez que también está contribuido con literatura para para el analista y bueno a todos ellos mi reconocimiento y mi admiración y bueno mis datos de contacto y si hay alguna pregunta del auditorio pues con mucho gusto se la contesto o le voy a ampliar la duda muy bien Erick muy bien déjalo un ratito más para que la gente pueda contactarse contigo ahí con tus redes sociales soccermediamx.com twitter soccermediamx Eric Pat y facebook soccermediamx ya seguramente yo también te voy a contactar a través de las redes sociales porque es interesante todo lo que explicas y lo que cuentas porque hoy el analista de arrendimiento es muy importante involucrarlo y no solamente en los primeros niveles yo creo que de a poquito uno puede hacer raíces desde los equipos inferiores de equipos juveniles para poder desarrollar esa noble tarea también que es el análisis de los partidos así que totalmente de acuerdo incluso un ejemplo que no cito en la presentación pero fue en la segunda década en donde en la Premier League hacen un plan a corto y mediano plazo para ganar el mundial Inglaterra no avanzaba y preocupados dijeron hay que hacer una reforma en la formación y dentro del compendio de la reforma viene hacer las áreas de análisis incluso desde escuelitas ya no a nivel profesional sino desde escuelitas y en Inglaterra hay una cantidad de academias de fútbol que tienen a sus analistas así es Eric si nos dejas de compartir pantalla para poder charlar junto con el panel aquí presente porque estuvo muy muy interesante vamos como un avión como una turbina de avión vamos no te preocupes hemos avanzado rápido la verdad que Mariano nos ha ayudado muchísimo para una buena entrada en calor un buen comienzo del partido y con este análisis que hemos hecho con Eric la verdad que estamos muy pero muy contentos fíjate que debe decir hay una línea rojita que debe decir deja de compartir pantalla y ahí está que bueno Eric y vale aplauso para nuestro amigo que grande felicidades Eric y que bueno porque que lindo proceso que llevaron muchos entrenadores que nombraste ahí al último espectacular han sido mis maestros porque ellos iniciaron su parte como análisis de analista de rendimiento analista de partido analista en general del fútbol de los partidos de las pelotas paradas de montones de situaciones y creo que es muy importante eso porque después desencadena el conocimiento en una tarea como entrenador y que importante que lo hayan llevado en mi caso va a ser al revés yo fui director técnico yo creo que voy a hacer terminar siendo analista de rendimiento por la experiencia por ejemplo los analistas de España empezaron así siendo técnicos a especializarse como analistas incluso en selección mexicana aquí en mucho tiempo eran los entrenadores inferiores que fungían como analistas e iban a visitar los partidos en donde iban a jugar sus rivales es muy interesante eso eso también lo puedes realizar en todos los niveles no hace falta que sea en primera división en todos los niveles yo creo que hoy un celular hay una gama de celulares impresionantes que te hacen grabaciones que podés hasta editar hay una variedad muy interesante para que todos podamos realizar los análisis de los entrenamientos como decías hoy y los análisis de los partidos ¿estás de acuerdo con eso? totalmente de acuerdo la tecnología llegó para quedarse y aquel que no se suba al tren de la tecnología va a quedar obsoleto así es así es pero bueno ya vamos a pasar a compartir pantalla porque quiero mostrarte esto porque a todos los invitados que vienen con nosotros aquí le hacemos su presente entonces nosotros decimos que se le otorga el presente diploma por su ponencia magistral a Eric Park firma de parte del público Jaime Arcos es un contacto que nos sigue es un seguidor muy importante que tenemos nosotros en todas las transmisiones está siempre conectado así que Eric este es tu diploma por la ponencia magistral que has terminado de realizar así que le recordamos igualmente aprovecho de recordarle a la gente que para poder confirmar su asistencia tienen que poner su nombre y etiquetar a un amigo no poner los correos electrónicos ya no hacen falta los correos electrónicos poniendo así y los que no se inscribieron todavía al curso o los que no se registraron todavía están a tiempo y pueden registrarlo como dándole like a la publicación que está en la página o al mismo video este compártalo compártalo etiquete a 22 compañeros y seguramente ahí nos va a ayudar muchísimo para compartir el registro que todos tienen que tener así que Eric qué linda charla qué linda charla sobre esto Javi qué te pareció muy buena la verdad que era un área de oportunidad que no habíamos explotado en los cursos anteriores el tener un analista de sistema además de la calidad humana y profesional de Eric a mí me ha gustado mucho creo que ha aportado herramientas muy interesantes para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores de nuestros equipos el conocimiento de los rivales etcétera y yo felicitarte la verdad que ha estado muy buena muy nutritiva como dicen por acá qué bueno que les gustó y nada agradecerte de todo corazón que hayas querido compartir tu conocimiento y tu experiencia con todos nosotros y cuando gusten si es para acrecentar el conocimiento en el fútbol y eso nos va a hacer mejorar cuenten conmigo excelente pues ahí ahí tomamos nota perfecto ya tomamos nota de las redes sociales de nuestro amigo Eric felicidades Eric un aplauso final para ti muchísimas gracias muchas gracias gracias de corazón porque estuvo muy muy interesante a mí me encanta el análisis me encanta me encanta mirar videos me encanta es algo que me apasiona ojalá algún día pueda terminar haciendo eso y si no bueno seguiré siendo mi carrera de entrenador como siempre así que bueno así de ser y muchísimas gracias nos brindaste muchas herramientas para ello incluso así que bueno y ya entró el calor el otro y el equipo que viene el equipo que viene porque vienen de Panamá viene nuestro amigo Alberto Valencia director técnico profesional bienvenido Alberto buenas tardes bien gracias por la oportunidad y como dicen de la grada a la cancha a dar lo mejor así es a dar lo mejor y para eso también te ayuda tu preparador físico nuestro amigo Carlos Viverach ¿cómo estás Carlos? buenos días buenos días buenos días a todos esto verdad maravilloso este espacio y de verdad no me salta todavía la emoción me quiere salir a pesar de los años todavía se sigue disfrutando de este germen que llevamos dentro y yendo aquí a un a un conocido que tuvimos siempre en contra pero bueno ahora estamos en la misma pantalla al profe Ramón Maradiá que le damos nuestro nuestras felicitaciones y reconocimiento por su trayectoria ahora nos vemos siempre en contra pero ahora estamos en la misma línea de trabajo muchas gracias Carlos la verdad que la emoción no es solamente tuya es la de todos nosotros estamos muy emocionados yo también me emociono a mi edad todavía me emociono porque estas cosas son muy satisfactorias para nosotros los conocimientos que ustedes profesionales del ámbito futbolístico nos traen día a día en estos cursos internacionales que venimos realizando así que bienvenido y qué importante hoy Panamá futbolísticamente cómo lo ve Panamá a futuro en el sentido del fútbol bueno creo que dentro de lo que es innovación y dentro de lo que es capacitación de entrenadores nos estamos capacitando gracias a ello ya Panamá ha ido a varios mundiales categoría 17 categoría 20 y tuvimos la oportunidad gracias a Dios y al trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico de día a nuestro primer mundial de Rusia creo que que eso va a ir marcando un camino pero sin olvidarnos de que nosotros los entrenadores somos parte fundamental de ese progreso así es porque hay que motivar hay que perfeccionarse hay que capacitarse y todo eso nosotros estamos haciendo eso nos estamos retroalimentando y para eso te tenemos hoy a ti junto con tu amigo Carlos para que con su presentación y su ponencia podamos adquirir más conocimiento de lo que tienen todos en general ¿no? entonces bienvenido bienvenido Carlos en el momento que gustes con tu presentación adelante bueno ahí voy a hacer voy a hacer el énfasis de que vamos a plasmar un ciclo que tuvimos en la categoría de alto rendimiento reserva del equipo San Francisco uno de los equipos del área de Panamá Oeste que está igual el CAI en donde tuve la oportunidad de trabajar un largo ciclo de 8 a 10 años y en el lapso del 2012 fuimos campeón del torneo reserva en 2010 fuimos campeón del torneo profesional y lo importante que vamos a marcar es la planificación que tuvimos en ese entorno y al igual la formación de los chicos que gracias a Dios muchos de ellos hoy son profesionales tanto en Panamá como a nivel internacional que creo que fue una de las tareas que se plasmó la directiva y que pudieron lograr gracias a ese apoyo incondicional que recibimos los entrenadores y a que nosotros sentíamos esa misma reciprocidad por dar lo mejor al 150% en la presentación va a comenzar el profesor Carlos Vibarach a mostrarle un poquito lo que es la parte de la preparación física y yo voy a terminar para hablar algo de la parte técnico-táctica que queremos apuntar de acuerdo a este tema así que el profe puede iniciar Carlos adelante Carlos cuando guste así es eso sería